Muy buenas tardes, toda nuestra audiencia, nuestra familia de Radio Natividad. Hoy estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Con ustedes, nuestra amiga y servidora, Ana Zulay Olarte Baez. Dios les bendiga a Zulay y su servidora Eva Cuberos en los controles, Abraham Pereira. Dios les bendiga a todos. Gracias por su audiencia. Gracias por estar en este dial. Este dial que nos comunicamos con nuestro Señor Jesucristo. Siempre estamos conectados con Él. Gracias, Señor, por esta gran emisora, por la emisora católica del Táchira. Gracias, Santísima Virgen María, por siempre llevarnos de su mano. Llévanos, Madrecita, y nunca nos sueltes. A ti, Madre, hoy acudimos por todas nuestras necesidades, por las que tienen allí en casita. Usted, papá, mamá, joven, niño. Bueno, coloquemos ahí esa necesidad, esa necesidad, ese problemita que tiene en su casa, o ese agradecimiento. Porque hoy, con los ojos de María, vamos a hacer un programa muy especial. Hoy vamos a agradecer por todo, por todo lo que nos ha dado el Señor. Así que prepare su oración de agradecimiento, porque esperamos que nos llamen en la segunda hora. Y ahorita nos van a llamar para unirse con nosotros al Santo Rosario, al 0276-343-1662. Se unen con nosotros y también, quien quiere o quien pueda, coloca su mensaje de texto al 0424-704-1430. Se pueden unir con nosotros en esta plegaria, en esta hora de oración. Nos unimos al Señor diciendo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos al Señor perdón, perdón por nuestros pecados, porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. En toda oración, en toda oración que vayamos a hacer, siempre con un corazón contrito y humillado, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Por ello decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Para que el Señor aumente la fe de cada uno de nosotros, de los oyentes, y para que el Señor coloque muchos, muchos oyentes más a esta gran emisora, y aumente la fe en toda nuestra familia, hermanos, vecinos, conocidos, familiares, decimos, creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén, amén. Bueno, hoy coloquemos aquí, en esta oración, en esta plegaria, darle gracias al Señor por este año que culmina, por el año que inicia. Darle gracias al Señor por la vida. Hoy quiero agradecer muy especial por la vida de mi hermana Daris Yanecuberos, por un año más de vida que el Señor le da, que le aumente su fe, esperanza y caridad, y sobre todo la salud, la salud para seguir sirviendo ella con humildad. Mi hermana, no es porque sea mi hermana, pero es muy humilde, siempre al servicio de todos, a quienes la buscan para cualquier favor, siempre está allí. Dios les bendiga. Daris, que el Señor les siga bendiciendo. Le aumente su fe, esperanza, caridad, y muchos años más de vida. Amén. Amén. ¿Sorre Tzulay tiene alguna intención? Bueno, sí, la intención es el agradecimiento al Señor por un año más que culmina, por cambiarnos a cada uno de nosotros. Y bueno, la fe, la esperanza, y que este año que empieza, pues, venga con muchas bendiciones. Pero en el día de hoy, pues, lo hago por las familias, por las familias de la comunidad de la castra, por la zona donde yo vivo, por mis familiares de sangre, por mis hermanos que me están escuchando, por mi Santa Madre también, por los amigos que están fuera, por los que ya se fueron, y por todas las intenciones que ustedes también tienen en sus corazones y que nos están escuchando. Que Dios reciba cada una de nuestras plegarias, porque sabemos que Él está ahí oyéndonos a través de esta, la emisora Radio Natividad. Amén. 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 Los misterios que contemplamos hoy son los misterios dolorosos. El primero, la oración de Jesús en el huerto. Jesús va a Gesemaní con los discípulos, toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, comienza a sentir pavor y les dice, Me muero de tristeza, quedaos aquí y estad en vela. Se postra en tierra y suplica, Abad, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La angustia que siente le hace sudar sangre. Tres veces va donde los discípulos y los encuentra dormidos. Se presenta a Judas, acompañado de gente con espadas. Le dice, Maestro, y le da un beso. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 14, del 32 al 45 y en Lucas 22 al 44. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Un mensajito, oraciones de Santo Rosario por las familias hogares del barrio El Lago Machirí, por Angie Rosana Barrera Jiménez, ayer cumplió años, y por la familia Medina García. Bendícelo, Señor. Amén. Amén. Para el siguiente programa, anotaremos este nombre que estuvo de cumpleaños, Angie Rosana. Dios le bendiga que cumpla muchos años más. Angie Rosana Barrera Jiménez. Dios le bendiga. Bien, seguimos en este segundo misterio de dolor, reflexionando y meditando estos misterios. Hoy viernes, misterio de dolor, la flagelación del Señor. Dicho esto, Pilato volvió a salir a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro ningún delito en él, pero ya que es costumbre vuestra que, por Pascua, os pongan libertad a un preso, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, diciendo, a ese no, a Barrabás. Barrabás era un delincuente. Entonces, Pilato mandó azotar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en San Juan 18, del 38 al 40. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga el Señor su santa voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Se puede unir con nosotros al 0276-343-1662 para este tercer misterio de dolor. En el tercer misterio contemplamos a Jesús coronado de espinas. Entonces, los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio, la residencia del pretor. Reunieron en torno a él toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo. Después, trenzaron una corona de espinas y se la encajaron en la cabeza. En la mano derecha le colocaron una caña. Doblando la rodilla ante él, se burlaban, diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto. Le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Esto lo encontramos en la cita de Mateo, capítulo 27, versículos del 27 al 31. Palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos unimos a sus oraciones, a sus intenciones que están ahí, muy dentro de su corazón. Aquellos quienes están escuchando esta oración allí en el silencio, coloque su oración, su intención en el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Amén. Este rosario también vamos a colocar la intención del viaje, Dios mediante, que vamos a hacer al sexto consejo mayor de los atletas de Cristo en Caracas. Bendecimos al Señor y pedimos por los frutos espirituales de este sexto consejo. Amén. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús sube al Calvario con la cruz a cuesta. Los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo. Pasaba por allí un hombre llamado Simón de Sirene, que volvía del campo y lo obligaron a llevar la cruz. A Jesús lo condujeron hasta el Golgota, que significa la calavera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cita la encontramos en Mateo 15. Perdón, Marcos 15, del 20 al 22. Se unen con nosotros, se pueden unir al 0276-343-1662. Si no, coloque allí su intención que el Señor escucha muy dentro de nuestro corazón. Todas aquellas plegarias e intenciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor su santa voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Quinto misterio de dolor. Contemplamos la crucifixión y muerte del Señor. La cita la tomamos de Lucas capítulo 23, versículos del 33 al 34. Al llegar al Calvario le crucificaron. Jesús exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al ver a su madre dijo, Mujer, este es tu hijo. Y luego al discípulo, Esta es tu madre. Desde ese momento, el discípulo la acogió en su casa. Después dijo, Jesús, Tengo sed. Le acercaron a la boca una esponja con vinagre. Una vez que lo hubo probado, agregó, Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Al verlo ya muerto, un soldado le atravesó el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación de la alma mía. Amén. Oramos un Padre nuestro, tres Avemarías, por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, por todas nuestras necesidades de la iglesia, por la santidad de los sacerdotes, por la santidad de todas las monjas. También por esta intención, feliz año, que el Señor María les bendiga siempre. Saludos cordiales. Quiero poner en oración por el eterno descanso de la doctora Carmen Gómez, que falleció en la paz del Creador. Soy Jefferson Morales, fiel oyente desde el pasaje Colombia. Gracias, Señor Jefferson. Dios le bendiga por su mensaje y oramos por esta intención. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgen purísima y castísima, ante su santísimo parto, se nos manso puro, limpio y casto. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, en su santísimo parto, se nos manso puro, limpio y casto. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen purísima y castísima, después de su santísimo parto, se nos manso puro, limpio y casto. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos una salve por todas esas intenciones que están ahí muy dentro de nuestro corazón. Por todas aquellas intenciones y quienes nos escuchan y quienes están por la www.radionatividad.com.tv Por ello decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rezamos por las intenciones de nuestro hermanito César, quien no pudo asistir en el día de hoy, por todas sus intenciones y por todo lo que tiene que hacer en el día de hoy. Dios les bendiga. Amén. Decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de la Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísimo Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfín, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enferros Refugio de los Pecadores Consuelo de los Migrantes Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin pecado original Reina Asunta a los Cielos Reina del Santísimo Rosario Reina de la Familia Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de todos nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecen las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias Dios les bendiga Todos quienes estuvieron allí en el silencio orando con nosotros Y dándoles gracias al Señor Por este nuevo y culmen de año Gracias Padre Y por cada una de esas necesidades que están ahí en su corazón Dios les pague Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección administradora De la Virgen De la Virgen María de Jerusalén Dios les bendiga Y bueno, no se retiren No se retiren porque seguimos orando Seguimos dándoles gracias al Señor Gracias A través de este programa Con su programa Con los ojos de María Amén 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 Amén